Música No puedes decirme ¿De dónde lo sacaron mis hermanos? Sí, al gante ya yo le copié ¿De dónde se ocuparon eso? Pues, por aquí el comando Por aquí, por aquí Fíjate, fíjate ¿De esas acusaciones? ¿Te te acupo todo acceso a ti? Nada, nada O sea, que eso no es tuyo Tú acuite entonces Que te lo robaste ¿Eh?